No estamos hablando todavía, pero tenemos corte el presentimiento de la escenariana de mucha felicidad de haber respotado todo este tiempo y seguramente en algún momento, que no sabemos cuando sea, no vamos a volver a hacer. ¿Me repito, perdón? El disco hablando, bueno, llama El Arte de la Elegancia, acá como te digo que salió hace poquito, es disco más DVD. O sea, es un compacto de música y un compacto visual y tiene canciones que hemos reaccionado, tiene covers, tiene canciones, poemas, y dentro de las canciones nuevas, covers. Eso sí, y después me repito a que lo publiquen y elabore su propia. Sí, para chicos hay que buscar el nombre. Creíamos que el nombre más conveniente era El Arte de la Elegancia. ¿Qué te preguntó? ¿Qué te preguntó? ¿Qué te preguntó? El Palabres Sordo. Sí, y él no es un chiste. Y lo correcto era, no es un chiste. ¿Le preguntó de la inspiración del disco? No es nombre No es nombre No es nombre Yo te he preguntado por el nombre del disco ¿No? En realidad el nombre del disco Hubieras preguntado por el nombre del disco O sea, no soy nato No soy loco como No, soy loco En realidad el nombre del disco era un programa de mod masculino de diversiones selectas No, no es problema De Argentina Y creo que si estaba bien Hace dos en el disco Programa de mod masculino Se llamaba El arte de la elegancia de Jean Cartier Entonces nosotros pusimos el arte de la elegancia de LTC O sea, suele aparecer Este Tengo entendido que van a grabar bandas mexicanas también en un próximo este volumen que se está haciendo Y bueno, estaba muy contento muy emocionado Lo interesante es que también hay otro tributo O sea, hay un tributo que en Argentina es más mainstream Y después hay otro canal documenta que tiene también bandas de México de Colombia de Bolivia y otros países latinoamericanos y por supuesto argentinas que es un tributo ángel que se llama Todos queremos jugar el cielo que se los recomienda Obviamente carece de la promoción que tiene el otro pero es interesante Fue algo que se hizo Fue algo que se hizo sí que a nosotros y todos sí que lo supieran que nos enteramos después cuando cuando está el proyecto pasado y no participamos en nada simplemente lo agradecemos y nos honra y es increíble que haya sucedido que nos ha sucedido como bandas y que haya otras bandas que hagan un discomenaje es algo para nosotros de verdad increíble nada más que lo hubiéramos imaginado en tantos escenarios ¿no? tantos escenarios como el Foro Sol o en caballeros para ciertas personas o sea para nosotros cada show es diferente y en este caso lo mismo o sea como ya tocamos por otra parte en el Foro Sol varias veces nos ofrecieron a su vida a participar en este concerto en la auditoria y nunca habíamos tocado en la auditoria por otra parte después de tanto tiempo nos parecía agradable y la verdad que anoche estuvo buenísimo o sea no es un lugar muy cómodo y nos alcanzó a hacer llover y después lo digo es que el carácerá esto y a mi familia que no no es algo que estemos eh planeando quiero decir todo lo que vamos haciendo es que nos mantiene todo la idea de de que de verdad no existe la estupidez de ponerse años a atacarse o sea hacemos música nos gusta somos felices haciendo eso y nos dañemos todos los días se dañen todos los días se dañen todos los días no, no, no no sabría que decir que no está en nosotros no somos como yo no puedo decir malomas se reinveste nosotros me parece que avanzamos o sea no estamos pensando en la reinvención como modo de marketing o de avance es otra cosa me parece simplemente ir para adelante me gustaría que hagan me gustaría que hagan lo que quieran muchos de ellos ya son músicos y nos pasan por encima básicamente pero me hagan lo que quieran yo le digo a mucha gente que no sabía que hagan música también pero ahí con el contrato no sé es muy clara para mí no sé si deberíamos beber de algo que usara eso no o sea ¿cómo decirte? yo puedo decir que la respuesta demagógica es debemos todos la respuesta de verdad es que los que hacen la música son nosotros o sea esto es más y si no estamos la música son nosotros esto es más yo creo que lo que debemos al mundo al espíritu grande es es habernos permitido hablar juntos es vivir de esto viajar es no hacer más nada que esto no hay que trabajar no hay que hacer más nada que no poner en acciones es el es el cielo de eso para nosotros o sea es que naturalmente si no hubiéramos hecho esto seríamos tal vez exigentes ¿no? 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 no son los dos ¿no? 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 Le agradecemos a la Navidad, esto, que lo ha dicho en el Centro Apostolico. Le agradecemos al único que a tu, mi nieto, está ahí. El matrimonio y un grupo de amigos. Esto es justamente lo contrario del matrimonio. Es lo que las esposas no quieren, es esto. Es un grupo de amigos juntos todo el tiempo viajando y viviéndose. No tiene nada que ver con el matrimonio. De ahí a que nosotros podamos tener discusión, pero en este momento, en este mismo tiempo, no tenemos ninguna discusión. El puro placer todo el tiempo. Las tuvimos, las que tenemos, no sé. Pero lo del matrimonio y el tratamiento, puede ser que no responde, porque no te digo. Es justo lo que te da. En tu caso sería una red. Una red, porque el matrimonio es un tubo. En tu caso sería una red, lo cual es más bizarro. Igual el sexo nunca tuvimos, pero nunca se sabe. La soledad del artista. Tato filómetro en el metro de casa. Volvérate yo a solas. Perdón, le había preguntado también sobre... Sobre cómo se adaptan a las nuevas maneras de tu modelo de hacer música con el internet. Otra pregunta que la cosa es que está tratando de decir que somos viejos. O sea, ahora está tratando de adaptarnos otra vez. No, no, no. Vivimos adaptados a eso. Somos los primeros a entenderlo. Quiero decir, en ese sentido, no... Uno de nosotros es, este... Es fundamentalmente como para decir cómo se pone... Todo lo que aprecia con un montón de plenios. O sea, todo lo que nos trae. Es decir... Vamos a... O por adelante eso. No hay nada mejor al alcance. Lo entendemos, lo que trabajamos con eso. A parte es interesante, digamos, acomodarse a... A la versatilidad de cómo van... Cómo va caminando el... El... De la luz y del mercado. Pasamos por los ochentas. Continuamos por los noventas. Y... Acá estamos en los dos mil. Así que... Claro. En algún momento de... De la noche que viene va a salir. De... De... O más. De... Hay que trabajar mucho en eso porque hay... Eh... Es infinitas horas de... De... De grabación de música. De idea. De idea. De idea. O sea, de cosa visual. Hay que trabajar muchísimo. Vamos a ver... Que... Que... Enos mares va a ser... Quinto. Es decir... Ya en un momento... Es más. Tenemos una cámara propia. Que va firmando siempre la intimidad de la... A la próxima. Así que se gusta. Así que se gusta. Armito, por favor. Salud a la cámara. Y seguramente... Salud a la cámara. O no. Seguro, por favor. No pasa con el... No pasa con el mundo. No pasa con el mundo. Que va a ser una página. Que todos lo conocen. Eh... Y... Lo mas es que... En el lugar del tiempo que uno la quiere, que fue a partir de casi 2 años, nos hemos dedicado exclusivamente a... A la persona con el hogar. Seguramente, es porque esos... Proyectos que tendrán vida o no... Pero que están muy condicionados al destino. No sabes caso. Más yo porque no se quedo pasando Pero quizás no sabía que había comentado algo No, 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 no fue decir Si el jugo de muera no fue por nosotros Nosotros estábamos en el foro sobre desde las 3 de la tarde Aburridos esperando para nosar ¿Fue el día de dar y fue la hora? Así que, digamos, si vos querés que le pidamos perdón a la gente, pedimos perdón Decirle a la gente que se organiza el foro, ¿no? Nosotros, como te digo, estábamos de la tienda perra así, te traigo ese camarín Algunos así, otros así Pero estábamos ahí, así que no... Nosotros siempre preferimos tocar un punto Cuanto más temprano mejor Porque somos gente grande